Sin duda, ya la Organización Mundial de la Salud nos venía diciendo antes de la pandemia la pandemia oculta que había de salud mental, con el gran porcentaje de población que tiene padecimientos de salud mental, no es algo raro, al contrario, más del 25% en condiciones normales antes de todo lo que hemos vivido se calcula que tienen padecimientos mentales y en nuestro país. Un cuarto de la población y la verdad que además, otro dato muy preocupante es que muy pocos de ellos acceden a servicios integrales de salud mental, ya sea de prevención, de tratamiento, de cura, ¿no? Se calcula que el 75% de esta población en países pobres no acceden a servicios de salud mental. Por eso nosotros, y en este momento de pandemia que ha generado tantas secuelas en lo económico, en lo social, en lo educativo, pero fundamentalmente en la salud mental de la población, en la salud emocional, porque cambió toda nuestra vida drásticamente. Por eso nosotros lo que proponemos en primer lugar es poner en agenda este tema, ¿no? Y por eso la ley lo que primero prevé es declarar la emergencia en salud mental, porque de esta manera tomamos conciencia de todo lo que está pasando.